No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene tu boca, que domina mis antojos y a mí sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando, me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo, hacen que me sienta esclavo y amo del universo. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido el beso. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Que influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo, hacen que me sienta esclavo y amo del universo. Música En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor. De mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muevo. Música Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré, siento campanitas muy adentro del corazón. En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor. De mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero. Música Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré. Música Siento campanitas muy adentro del corazón, en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero. Música Música Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para cantar divino la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, ni a tú como ninguna. Música Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna, yo siento tus amarras, como garquios, como garras, que me ahogan en la playa, de la parra y del dolor. Música Y siento tus cadenas arrastrar, en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Música Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Música Música Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi celda querida, que está triste y está fría, que al menos tu recuerdo, ponga luz sobre mi bruma. Música 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 No quiero verte llorar, no quiero ver que las penas, se metan en tu alma buena, por culpa de mi querer. Música Música No quiero verte sufrir, no soy capaz de ofenderte, si sabes que hasta la muerte, pude ser solo de ti. Música Si no encontraste, ternura en mi alma, si solo penas, te causo yo, me voy mi vida, de tu presencia, aunque me duela en el corazón. Música Yo siempre fui lo que soy, jamás te dije mentiras, y puse a tus pies mi vida, Música 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 Si tú no quieres, mi amor, me voy de ti para siempre, dejando un beso en tu frente, como postrer bendición. Música No habrá reproches, de parte mía, solo me importa, que seas feliz. Música Música Quiero gritar, quiero implorar, y ya no puedo, tanto sufrir, tanto llorar, por ti. Música Música Siento latir, tu corazón, cerca del mío, oigo tu voz, y tú no estás, dime por qué. Música 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 Esta vez, ya no soporto, la terrible soledad, yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quieras, bien o mal. Música 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 Hazlo como quieras, por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal ¡Eva! ¡Eva! Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que de un cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que de un cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda, verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tiene el cielo y el mar Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Qué breve fue Tu presencia en mi hastío Qué tibias fueron Tus manos, tu voz Como luciérnaga Como luciérnaga Llego tu luz Y disipo la sombra De mi rincón Y yo quedé Como un duende temblando Sin el azul De tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Qué raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar La verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre En vano desfilaron por mi mente Aquellas a quien diera mi querer Más fue inútil No pude recordarte Solo sé que te quise alguna vez Qué raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar La verdad Es para que te asombres Es para que te asombres A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre Más fue inútil Más fue inútil Y al que te asombres Más fue inútil La verdad Es para que te asombres Es para que te asombres A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre Más fue inútil Más fue inútil Más fue inútil Taba de lo mucho que te asombres Dios mío, qué va si te estoy queriendo tanto, en tus ojos hay dulzura y en tus besos la ternura que me llena de ilusión. Me aconsejan sin razón, que ya deje de quererte, que no tienes corazón y que un día sin compasión, con engaños tú te irás, que te deje yo que va. Es que envidia nuestro amor, que haga caso yo que va. Me critican por ardor, con tus besos viviré, en un mundo de ilusiones, latirán dos corazones, bajo un cielo de ilusiones, cobijando nuestro amor. Que te deje yo que va. Es que envidia nuestro amor, que haga caso yo que va. Me critican por ardor, con tus besos viviré. En un mundo de ilusiones, latirán dos corazones, bajo un cielo de ilusiones, cobijando nuestro amor. Que te deje yo que va. Si Dios me quita la vida, antes que a ti, le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya. Para evitar, que pueda entrar, otro querer, a saborear, lo que es tan mío. Si Dios me quita la vida, antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel, que cuide tus pasos. Pues si otros brazos te dan, aquel calor que te di, sería tan grande mi celo, que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Eso es solo un pensamiento, pues en tu momento de locura me confiesas. Que cuando me besas, que cuando me besas, eres tan mía, como la playa del mar. Si Dios me quita la vida, antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel, que cuide tus pasos. Dios, pues si otros brazos te dan, aquel calor que te di, sería tan grande mi celo, que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Si Dios me quita la vida, antes que a ti. Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño, yo quiero que te vayas por el mundo. Y quiero que conozcas mucha gente, yo quiero que te besen otros labios, para que me compares, hoy como siempre. Si encuentras un amor, que te comprendas, y sientas que te quieren más que nadie. Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Si encuentras un amor, que te comprendas, y sientas que te quieren más que nadie. Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas. Estoy en el puente de mi caravela, y llevo mi alma prendida al timón. Un soplo de amores, empuja mi vela, y zarpo cantando, y zarpo cantando, divina canción. Ni marco mi ruta, ni llevo camino, por donde mi nave ha de navegar. Yo sé que sin rumbo, me lleva el destino, y será un día mi nave, será un día mi nave, la reina del mar. ¡Suscríbete al canal! Música 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 Llegará Navidad, y otra vez llorarás, Si la nieve, si la nieve sepulta, si la nieve sepulta, mi amor. Volverás, a escuchar, otros labios decir, que su amor curará, tu dolor. Música Pasará Navidad, pero no sentirás, el temblor de mi voz, ni el calor de mi boca al decirte adiós. Volverás, volverá Navidad, otro idilio febril, y otra estrella brillar, mirarás. Música Mas te juro, por Dios, que aunque me dé morir, tú mi amor, nunca más lo tendrás. Música Volverá Navidad, otro idilio febril, y otra estrella brillar. Música Volverá Navidad, otro idilio febril, y otra estrella brillar, mirarás. Música Mas te juro, por Dios, que aunque me dé morir, tú mi amor, nunca más lo tendrás. Te vas, porque yo quiero que te vayas. Música 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 Si encuentras un amor, que te comprenda, y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Música Te vas, porque yo quiero que te vayas. Música 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 Música